Nombres, Dana Blue, Tava Rodríguez, Nuestro México del Futuro. Quisiera que se reaniera más gente para que limpiara las calles y todos los lugares donde hay contaminación y basura también. También quisiera que no hubiera contaminación ni tala de árboles porque pueden dañar a nuestro ecosistema. Y también que no haya violencia porque eso del bullying se me hace mal. Creo que es tonto. Y que los gobernadores distingan nuestros derechos y que nos distingan a cada uno de nosotros.